¿Por qué no es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? En los Turín tenemos, por ejemplo, los Salmos de David Américo. ¿Hay una diferencia entre los Salmos de David y los Confetas, por ejemplo, en Cesarías? ¿Por qué tenemos tres partes? ¿Qué significan estas tres partes? Entonces, vamos a ver, este es el monumento de Maimónides en Córdoba. Maimónides escribió, podemos decir en otras palabras, el dogma judío. Trece principios que cada judío creyente tiene la obligación de creer. Son trece principios de fe. Y entre estos principios, que hay que creer en Dios, que Dios cubre en el cuerpo, etc., hay muchas cosas relacionadas con Dios. Otras cosas relacionadas con la última parte, está hablando sobre el tema de la recompensa y el castigo. Y entre estas dos partes, habla sobre la conexión de Dios y del mundo. ¿Cómo llega la conexión? ¿Cómo Dios está conectando con este mundo? Entonces, el sexto principio, que en la especie humana existen individuos que nacen con cualidades sobresalientes, que son dueños de una plena perfección, y sus mentes están preparadas para alcanzar a los sufrir. Quiere decir, que existen, hoy en día puede parecer como algo de discriminación o de tratar, pero hay gente entre nosotros que son mejores que otros, que tienen ya una preparación desde nacimiento, de ser, de lo cual algo muy muy especial, que o sea no es suficiente. Tienen también que desarrollar esta característica, o este potencial. ¿Ok? Pero sí están preparados, están, que nacen con cualidades sobresalientes, sobre eso pueden tener que perfeccionar estas cualidades. Y cuando ellos lo hacen, lo hacen bien, entonces, es entonces cuando esta mente humana se apega a esa mente superior, es otra palabra de decir Dios, siendo iluminada, usted, y usted, esta mente, o bien. Quiere decir, si una persona tiene esta cualidad, y lo está desarrollando, lo está trabajando, puede tener una conexión muy especial, con algo espiritual, con Dios, con la palabra de Dios, y tener esta conexión, que es como una canal abierta, un canal abierto, entre el ser humano y Dios. A este tipo de individuos se los denomina profetas, y esa experiencia es la profecía. Muchas veces hoy en día confundimos la palabra profecía con ver el futuro. Según el momento tiene que ver, puede ser que Dios me dice sobre el futuro, puede ser que me diga sobre el pasado, puede ser que me dice alguna filosofía, alguna verdad, sublime, o lo que sea, puede ser que solamente es una conexión, una experiencia sobrenatural de una conexión espiritual con Dios, no necesariamente sobre el futuro. A veces Dios aprovecha este canal también para decirnos cosas sobre el futuro, pero no es la definición. La definición de profecía es una conexión entre Dios y el ser humano. Entendemos que en esta conexión tenemos los dos casos, Dios por su lado da algo, y yo por milagro, los profetas por su lado no están interpretando en alguna manera. Quiere decir, si yo soy diferente de otra persona, yo voy a interpretar en cierta manera, y él va a interpretar en otra manera. Quiere decir que algo de Dios llega, y yo como ser humano cuando estoy trabajando, yo estoy sacando en otra manera o no, la exacta manera que Dios entregó este mensaje. Eso es el principio, el sexto principio. Después del séptimo principio, el demonídez, él habla sobre un profeta especial. Dice el demonídez, la profecía de Moisés, es el séptimo principio de bendita victoria con nuestro maestro. Quiere decir, que por un lado tenemos todos los profetas, pero por otro lado tenemos otro. Es otro nivel, es otra cosa totalmente diferente, que es Moshe. Moshe, en español, Moisés. El punto principal es que entendamos que Moisés es el maestro de todos los profetas. No son de lo mismo, no son del mismo tema, pero los juntamos para que no se pierden. Si hay un libro de dos capítulos, seguramente se va a perder en algún momento una historia, entonces juntamos estos doce libros. Y lo que caracteriza esta parte del Taná, de la Biblia, como dijimos antes, es la palabra de Dios, pero con el filtro del profeta. Por eso ya no es una palabra pura. Quiere decir que Ishaia y Irmía pueden tener la misma visión profética, pero cada uno lo describe en otras palabras. Reciben el mismo mensaje, pero cada uno lo explica en otra manera. No es para decir que uno de ellos está equivocado, sino como somos humanos tenemos diferentes maneras de ver las cosas, y cada uno habla en su manera, según su característica, según su época, porque uno tampoco es en la misma época. Y el Hezguel estaba en Babilonia, Irmía, en Israel, en la misma época, pero entonces ya son diferentes maneras de ver las cosas, no es lo mismo. Y como hay el toque personal de catáctico profeta, entonces sale la profecía en diferentes maneras. Ok, la tercera parte, esto es un libro. Tiene todos estos libros, salmos, proverbios, si yo, bueno, ya pueden leer solos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Estos no son profetas? ¿Alguno de ustedes conocen estos nombres? Daniel. Daniel se considera profeta. Habló mucho sobre algún futuro no muy clavo, muy, muy raro, ¿no? David, Rey David, escribió los salmos en una tradición. ¿Es profeta? ¿Puedo decir? ¿No? ¿No sabe? La respuesta es no. Quiere decir, aunque hable sobre el futuro, eso es otro nivel de comunicación con Dios. Este nivel se llama en el libro La Baja Codesh o Espíritu Santo o Inspiración Divina. La diferencia es que es más que todo una obra humana, pero con alguna inspiración divina. Es decir, la persona lo está escribiendo de sus sabidurías. No es que está recibiendo algo y solamente lo está confiando en la manera que entiende. Sino él escribe lo que él piensa, lo que él ve, lo que él entiende, pero tiene alguna inspiración, alguna muda, no sé cómo decir, que esta palabra también tiene alguna conexión con Dios. Entonces son los tres niveles y por eso tenemos estos tres tipos. ¿Ok? Una vez Torah, la palabra de Dios, Nebí, profetas, la palabra de Dios con el filtro del profeta, y los Turí, es la palabra del ser humano con alguna inspiración divina. Por eso tenemos estas tres partes. Aquí viene la pregunta, ¿y quién decidió poner estos libros exactamente? ¿Quién decidió que Mishlei es un libro, un libro proverbio, o sea, según la tradición fue escrito por Shlomo, por el rey Salomón? ¿Quién decidió que fue escrito en Guafakodis, Inspiración Divina? Quizás es una obra de él mismo, no es una inspiración divina. Y quizás hay otros libros, Bokem del Traum, por ejemplo, al menos vamos a ver más tarde, un libro que se llama Judit, es un libro que también fue escrito en la misma época, más o menos, en la época del segundo templo, entonces, ¿por qué no está allá? Tenemos los libros de los Macabeos, los libros de Macabeos que hablan sobre la rebelión de los Macabeos en el año 167, más o menos, antes de la era común. También son libros religiosos, libros que están escritos de la misma manera, del mismo estilo, con versículos, capítulos, ¿por qué no está aquí? y hasta sabemos que en algunas iglesias hay otros libros que se consideran parte de los Antiguos Testamentos, pero para nosotros no son parte del Talmud. ¿Cómo decidimos? ¿Cuál es el criterio? Son dos preguntas, ¿quién decidió y cuál es el criterio? Entonces, entonces, estoy presentando por ahora solamente la manera tradicional o la tradición judía acerca de estas cosas, ¿no? Pero según nuestra tradición, lo que decidió esto fue lo que se llama la gente de la Gran Asamblea. La gente de la Gran Asamblea estaba al inicio del segundo templo, entre ellos, Esra, en español, Esraz, es el principal. Esra es el principal que Edito hizo la edición de la Biblia y que él decidió qué sí, qué no. Aunque, aunque él decidió, después siguieron algunos libros en polémica, como vamos a ver, hasta la época del Talmud, quiere decir, siglo V, VI, todavía había discusiones qué dijo sí, qué dijo no, por varias razones. Entonces, más o menos, Esraz consiguió el tema de la canonización de la Biblia hasta siglo V, VI de la Era Común, que es que estamos hablando de mil años, entre el 4 antes hasta el 5, o 6 después. Pero, ¿cuál es el criterio? El único criterio, tal vez, en una tradición es, si es una palabra divina, en uno de los tres niveles. Si no es una palabra divina, si no es una palabra que, tal vez, es una inspiración divina, no entra. Ok, no hay ningún otro motivo político, social, psicológico, tradicional, que sea. No solamente lo que ellos, los sabios de esta época, decidieron que fue escrito en una inspiración divina. Por eso, el acabo, aunque todos los mensajes son según lo que debe de ser, y todo está bien escrito, y todo es verdad, y todo lo que ocurrió, pero no es inspiración divina, no entra. Eso es como el ticket. Para entrar al Tanakh, a la Biblia, tiene que ser un libro que fue escrito según lo que consideran los sabios, un libro que fue escrito en una inspiración divina. Como dije antes, esto no entró así tan fácil, había muchas discusiones. Entre los libros que sí entraron, también vemos en una época más tarde, aquí está escrito Talmud Shabbat. Talmud, como dije antes, está escrito mucho más tarde, que había otros libros que pensaban que el libro de Hezken no debe de estar dentro del Tanakh. ¿Y el Hezken en español? ¿Ese quién? ¿Ese quién? ¿Ese quién? Había algunos que pensaban que no tiene que estar. ¿Por qué? Dice allá, el Hezken, quisieron los sabios pasar por alto. Utilizan esta palabra, recomendaron, la palabra del libro es lignos, no pueden dejar esta palabra porque así es importante. Lignos, ¿qué significa? Si tenemos una escritura santa y ya no sirve según Dios, se robó, lo que sea, no podemos tirar la basura por respeto. Por otro lado, no podemos seguir utilizando porque ya no sirve. ¿Qué hacemos? Lo ponemos en un lugar especial, guardado. ¿Sí? Es quizás el descubrimiento más importante del judaísmo en los últimos tres finales, más o menos, lo voy a explicar. Es que, cuando yo tengo un libro, ya no lo necesito, no me sirve, no lo voy a tirar, lo voy a poner en algún lugar. Y después ya tengo en la casa muchos tribus, entonces los voy a llevar a la sinagoga y hay un cuarto especial para eso. En algunos lugares lo enteraron dentro del cementerio. Entonces, como que, cuando un libro no sirve, ya es como una próxima definición, hay que darle el mismo respeto. Entonces, hay muchos cementerios Nizot. Nizot, otra vez, son lugares donde pusieron los libros que ya no sirven. Entonces, la mayoría de los lugares, cuando ya ponen la idea de verdad no sirven, además, con el tiempo, con los animales que no comen, etcétera, desaparecen. aparte de un lugar en el mundo abiertos prácticamente, pero el más famoso es en Egipto, en el Caribe, había una sinagoga de cientos de años, cientos de años, una sinagoga, y había un cuarto que, esto era la de Misa, construcción allá, por el clima en Egipto y por las condiciones que tenían allá, todo se guardó. Entonces, de repente, no es como la palabra de cómo lo descubrimos, pero de repente, finales del siglo XIX y después del siglo XX, entendíamos que allá existe material de hace mil años y con todas las cosas que tenemos hoy en día de la ciencia se puede ver cosas que ya están borradas, se puede encontrar lo que fue escrito, entonces, encontramos allá muchísima materia y hasta hoy en día no han terminado investigado todo lo que está allá, está en el cien nuestro equipado en Oxford, en Oxford están todos estos topeles, también es una historia como en Oxford, pero, sí, era un descubrimiento increíble, esto era entre paréntesis, entonces, aquí utiliza la palabra dignos, dignos es ponerlo, ¿qué quiere decir? Sí es santo, pero no lo podemos utilizar, ok, igual como los tipos que son santos, pero no lo podemos utilizar, entonces los llevamos en este cobrito, entonces pensamos en sacarlo de tanaje ocultado, tenemos otros tipos en el judaísmo que fueron ocultos durante mucho tiempo, entonces, que sea un saludo pasado por algo del libro de Efesiel, ya que sus palabras contradicen las leyes del libro, en el libro de Efesiel, hay algunos versículos que si lo leemos literalmente, sale otra ley de lo que está escrito en la Torah, ya dijimos la Torah es la palabra de Dios, uno no puede discutir, por otro lado, dijimos que uno de los, podemos decir, las cosas más básicas en la manera religiosa de ver las cosas que la palabra de Dios siempre es verdad, entonces aquí hay una contradicción otra vez que puede generar un conflicto, ¿cómo puede ser contradicciones en las palabras de Dios? Entonces pensaban quitar este libro para no generar un conflicto entre la gente creyente, la gente sencilla que quizás no tienen tantas excusas para cualquier cosa, al final, con nuestra suerte decidimos no sacarlo porque encontramos soluciones a cualquier pregunta que había y escribíamos las soluciones y nos decíamos ya está bien, ya está resuelto, ¿ok? eso es por ejemplo, pero, lo que sí, sin lugar a duda, es un libro santo, fue escrito en su relación divina, solamente, pero, esta cosa que puede generar, pensaba quitarlo de allá, también, el libro de Coelix, ¿cómo? ¿qué? 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 ¿este libro? ¿qué? ¿qué? ¿este libro, alguna idea sin leer? ¿alguna idea o qué? ¿quitado del canal? ¿alguien conoce este libro? ¿sí? ¿tú qué piensas en que está en la Biblia? ¿por qué? Pues, porque, a mí me parece que plasma mucho con la vivencia que tuvo saludón dentro de su camino o dentro de su o sea, representa ahí que, lo principal es el temor a Dios para poder conocer todo el mundo? Pero, qué lástima que llevo a esta conclusión solamente en el último de los séculos del libro, ¿no? Porque todo es el libro de preguntas. La música es el libro El libro los que no conocen del libro es un libro que podemos hacer investigación filosófica de Rey Salomón que está revisando o analizando para qué sirve vivir o sí sirve vivir de alguna manera cuál es el propósito qué tenemos que hacer aquí en este mundo y acá llega la conclusión que hay que ser generoso de Dios ¿está bien? Pero por todo el camino todo el camino está lleno de dudas Aquí está escrito otra razón pero ahorita voy a explicarlo Dice Quisieron los sabios pasar por otro libro de poderes donde sus palabras contradicen uno al otro Dentro del mismo libro hay, por ejemplo disculpan todas las mujeres dos versículos sobre las mujeres que se contradicen muchísimo Uno dice que la mujer es peor de la mujer que sea mi madre mi madre de Taisha Otro versículo dice alguien que encontró su mujer encontró el bueno en el mundo ¿no? y que no hay mejor que tener vida con la mujer que amas entonces es una contradicción ¿no? Hay otros hay muchas contradicciones entonces pensaban lo que dice aquí el Talmud que también pensaban que alquilarlo de la Biblia porque hay contradicciones internas dentro del mismo libro y otra vez no se puede hacer contradicciones en las palabras de Dios ¿ok? entonces pensaban esto pero aparte de esto hay otra opinión también en el Talmud que dice el Bishibon ¿qué quiere decir que es la sabiduría de Shlomo? que no fue escrito en inspiración divina sino en la sabiduría de él igual como cualquier persona sabia puede escribir cosas muy interesantes muy muy importantes que no es una palabra de Dios y el criterio es que sea la palabra de Dios entonces estas dos opiniones es que este libro no debe ser parte del Tanaj voy a agregar a estas cosas que también es algo que escribieron como más tarde en una época del Talmud que pensaban sacarlo del Tanaj justamente porque genera muchas dudas es un libro que parece muy pesimista que parece muy triste así que no vale para esto no vale para el otro no vale vivir y quien sabe y hay hasta preguntas que parecen contra la fe hay un versículo que dice quien sabe si el alma del ser humano va arriba al cielo o va abajo a la tierra quiere decir quien sabe si alguien después de la muerte uno de los principios de la fe entonces parece como un libro por lo menos en el camino hasta llegar al final como un libro que puede hacer muchas preguntas o puede por lo menos fortalecer muchas preguntas que uno puede tener entonces pensaban que tal vez también pero otra vez al final decidieron si dejaron después también el Mishlei Reverio también por la misma razón que no hay contradicciones internas dentro del libro y por último aquí también es interesante Shira Shirin Shira Shirin me encanta de los cantores ¿conocen este libro? ¿qué le parece es adecuado para el niño a ver ¿es adecuado para niños desde el primero de la secundaria? es bueno dice aquí hay un desacuerdo sin purifica las manos ¿qué significa sin purifica las manos? nosotros tenemos que explicar es un poquito bravo pero ¿verdad? la gente trataban los libros como libros santos entonces los guardaban en un lugar especial hay una ley del judaísmo que en la cosecha hay que dar turma turma es como una donación al sacerdote de la primera parte de la cosecha etcétera y que esta turma esta aportación es santa también quiere decir una persona que es impura por alguna razón sin entrar a todas las redes en el impuesto del judaísmo pero una persona que es impura no puede comer este tipo de comida entonces la gente pensaba si esto es santo y esto es santo vamos a acordarnos juntos entonces tomamos la tumba y nos pusimos en el mismo lugar donde estaban los primeros santos porque las dos cosas son santos o pueden imaginar que los ratones de un circo botas y algo es santo y comida van entonces comenzaron a comer algún tipo de shirashiri cualquier libro en la comida de la turma el jajamil quisieron evitar este problema el jajamil es los sabros los sabros de la vishnah del talmud entonces dijeron que los libros santos aparte de ser santos también son impuros es una contradicción pero funcionan es decir si es impuro si toca la turma si toca esta comida ya la hay que tirarla ya no sirve entonces no puedes ponerlos juntos porque una vez que toca impurifica ok entonces cuando cuando la donna dice el talmud dice que algo impurifica las manos quiere decir que es santo que es parte de la biblia y si algo no impurifica quiere decir que es cualquiera ok entonces por eso este término entonces también dice aquí la vishnah el masaje de el daim que el Shira Shri no vea un desacuerdo si impurifica las manos quiere decir si es un libro santo o no porque no es santo porque el libro del Shira Shri parece como una canción de amor entre un hombre y una mujer porque si es santo que esta historia de amor es simbólica que representa el amor entre el ser humano y Dios entonces era una discusión acerca de este libro si sirve escrito con inspiración divina o no y al final el último libro que también tenía duda y si entró al final es el libro de Esther la historia de Esther la reina con Andrea Hashirogosh conocen más o menos este libro también es un libro de historia lo que es raro un poquito que ya como que no existe Dios no existe la palabra Dios en el libro no está escrito nada sobre alguna intervención divina en el mundo es una historia normal entonces uno puede pensar que no es un libro santo entonces también había institución dijo la verdad Esther no impugnifica las manos quiere decir que no es un libro santo cuando al final la mayoría decidieron que sí y otra vez lo que vemos aquí es que la canonización del Tanaf decidió mucho tiempo con muchos desacuerdos hasta que podemos decir más o menos en el siglo 5 o 6 de la era común ya fue decidido y después cerrado cuáles son los libros que sí y cuáles son los libros que no son libros de exploración divina vamos a ver algunos de los libros que no entraron al canon bíblico judío algunos de ellos sí entraron a otros uno es Ben Sira Ben Sira es un libro muy parecido a Bobo Verdeos parece que sí había lo que consideraban como un libro santo porque en el Talmud a veces lo trae y dice está escrito en el versículo que se trata solamente de libros jurídicos como nosotros entonces el libro de Ben Sira se consideraba el propio libro de consejos de sabiduría no es una historia o algo así entonces mucho tiempo aparentemente sí se consideraba pero al final decidieron que es una sabiduría humana y no es una sabiduría divina y por eso se quedó afuera es interesante que durante mucho tiempo sabíamos que fue escrito en hebreo pero no tuvimos la versión hebrea original desapareció como no entró a la biblia ya no no se no se desapareció en la historia solamente conocimos algunos de los círculos que aparecen en el Talmud y la versión en griega porque el nieto de este señor de Ben Sira lo tradujo a y eso fue la versión aquí está la versión en griega pero después encontramos esta denisá que hablamos antes de repente alguien vio una noción hebrea de esto entonces eso es lo que encontramos en la denisá entonces de hace cientos de años o más que mil de mil años encontramos una noción hebrea de Ben Sira y después más tarde encontramos casi todo el libro en hebreo el libro original en lo que se llama Megilotia Mamelaj en los toros que se encontraban al lado del mar puerto también en el siglo uno dos antes de la era común y después eso es más o menos entonces eso es como encontramos pero con todos los medios tecnológicos con el luz infrarrojo etc nos pudieron recuperar casi todo el libro de original y de nuevo de hace tanto tiempo pero otra vez el destino de este libro es así porque no entró a la línea entonces ya no fue guardado dentro del judaísmo hoy puedo hablar solamente de cuatro ejemplos porque hay más que cuarenta libros de esta época que algunos de ellos se consideran santos en algún día están dentro de la traducción del tanaja al griega ¿cómo se dice? ¿el término chivín? ¿el término chivín? ¿ok? nadie la traducción de griega a la visión a la alejandría en el libro uno dos de la era común entonces este libro por ejemplo se considera parte de nosotros solo tenemos a ver cuatro libro libro de los jubileos esto también es interesante el único lugar donde se cuidó este libro está en la iglesia de Etiopía ¿sí? por eso pueden ver esto es la cifra de Etiopía del idioma del Guedes el idioma del Guedes es un idioma semita que solamente se utiliza en la iglesia de Etiopía y los sacerdotes judíos de Etiopía para los vivos santos entonces este libro solamente fue guardado en esta versión otra vez hoy en día encontramos la fuente hebrea de algunas partes de este libro se llama Jubileos porque es como una versión alternativa de Génesis ¿sí? de lo que pasó en Génesis que el mundo dividido a 50 años ¿qué pasó para los 50 años? ok entonces también nuevo alucanaz y por eso fue el dinero otro es el libro de Judit ¿conocen esta historia? ¿qué hace con su cabeza y todo esto? es Judit que era una judía que la obligaron con el rey y él lo hizo desborrachar y cortó su cabeza y fue un amigo esta historia no entró alternada a la alegría pero sí tiene algo que se quedó en el judaísmo en las fiestas de Hanukkah en las fiestas de Hanukkah mencionamos también esto aunque no se considera parte de Taná en este libro ok y por último eso es el ejemplo que di antes los tribos del Macabeo escribí un libro uno pero bueno en general todos los tribos de los Macabeos ok es un ejemplo interesante podemos decir que los otros tribos tienen algunas visiones diferentes de la visión judaísima o digo tradicional podemos que puede ser que en el libro de Jubileos pueden ser cosas que pueden considerarse contra el judaísmo historias alternativas visiones alternativas opiniones diferentes entonces puede decir que por eso no es cual la Biblia o que contradice la opinión de los tribos pero el libro de los Macabeos está muy bien digo lo puede autorizar no hay que hacer censura está bien todas las ideas todas las historias están muy bien digo puede ser un libro de Tana o que no es todo si es todo según las historias y todo y eso es como una muestra que la idea principal otra vez es lo que ellos se consideran que fue escrito en una inspiración de ellos ok entonces hasta aquí vamos a ver una cosa más es otra vez el octavo principio de lo que vimos antes y sobre esta cosa lo que vamos a ver ahorita los cambios que comenzaron durante la historia entonces dice aquí Maimonides la Torah es de origen divino la Torah como dijimos la primera parte de la Biblia toda la Torah que se encuentra en nuestras manos hoy en día es la que recibimos por mano de Moisés pues por maestro y que en su totalidad fue ser de Dios quiere decir según Maimonides no hay una palabra que no fue escrita por Dios o a través de nuestro nombre por Moisés todo aquel que afirma que tanto los versículos como los relatos fueron agregados por Moisés o por cualquiera aunque sea por Moisés es considerado por los sabios y los profetas como un renegado pues rebaja a la Torah más que cualquier otro apóstata el que cree que la Torah que en la Torah hay cosas importantes y otras superfluas sin encontrarle sentido y por fin afirmar los sabios aquel que sostiene que toda la Torah es de origen divino y hay excepción de un solo versículo que no fue dicho por Dios sino que un sexto agregó de sí mismo sobre él dicen las escrituras porque la palabra del Señor despreció ok lo que quiere decir aquí el octavo principio de la fe judía según Maimonides es que tenemos la obligación de creer y cada palabra y cada letra que está dentro del libro de la Torah no es de Moisés menos de alguien más tarde de Moisés sino es la palabra de Dios que fue transmitida a nosotros a través de Moisés eso es un poquito difícil porque no tenemos la versión original de la Torah entre las diferentes comunidades hay algunas palabras que se cambian que es el judío que venía que venía de la zona de los países cristianos tienen una versión y los que venían de los países árables tienen otra versión toda la diferencia es en una vez hay una palabra que algunos lo escriben con A y otros lo escriben con D Aleph y Eng son dos D no sé por eso pero los estudios que venían de Teman de Yaman tienen varias palabras que son diferentes entonces ¿en qué versión tenemos que creer que las palabras de Dios? ¿de los faradinos que se llaman? ¿de los asqueradinos o de los temaninos? ok vamos a dejar esta pregunta al lado pero dice Raimundo que eso es importante ok nos equivocamos nos olvidamos algunas cosas era muy difícil copiar palabra por palabra todo entonces nos equivocamos pero en lo que hay que creer es que toda la Torah que tenemos hoy en día viene de Dios este sí tengo una duda con respecto a ahorita de los libros este ahorita es así como una reseña de los libros que no son aceptados dentro de la de la organización exactamente y nos dio algunos criterios sobre el ejemplo que justifican por qué no son pero el Torah tiene que justifique que es de origen divino o que nos digan esto es revelación divina por esto por esto por esto ¿cuál es la prueba que estos libros son de revelación divina o de profecía? sí, o sea sí, porque estos son como imperativos que nos dicen esto es así porque debe de ser así ¿no? o sea lo que Dios está teniendo de la palabra te voy a decir una palabra tradición ¿ok? tenemos la tradición que esto es un libro que recibió Moshe Rabenu y que fue transmitido así tal como tenemos hoy en día y esto así tal como para no encargar más pero es una pregunta por supuesto muy muy amplia ¿cuáles son las pruebas que estos libros son divinos? ahorita no solamente eso, vamos a traer pruebas que no son divinos o no según las opiniones que vamos a ver ¿ok? pero digo lo que vimos hasta ahora lo que hemos visto hasta ahora es solamente la disposición tradicional ortodoxa fundida ¿ok? creo que también cristianos y musulmanos más o menos ¿no? que estos libros que tenemos son hijos divinos solamente entonces las otras religiones después de habían cambios ¿ok? como si aceptan los viejos testamentos ¿no? como un amigo divino ¿ok? vamos a ver que esta posición de Manuel esta opinión de Manuel es no es de todos o varias preguntas muy muy difíciles el primer asunto ya comienza desde el tema entonces digo siglo II hasta VI de la era común fue una pregunta muy difícil lo que se llama los últimos ocho versículos de la Torah ¿qué está escrito en los últimos ocho versículos de la Torah ¿alguien sabe? la muerte la muerte de Moshe entonces ¿qué escribió él? yo morí puede ser pero es mentira vamos a ver los versículos dice y Moshe el servidor de Dios murió ahí en la tierra de Moab y él lo está escribiendo de acuerdo con la palabra de Dios y él lo enteró el Dios lo enteró a Moshe en un valle en la tierra de Moab opuesto a el peor pero ningún hombre conoce su tumba hasta este día que este día este mismo día que lo escribió que este día se está escribiendo ahorita ¿ok? ¿qué quiere decir? no es de verdad una pregunta muy difícil Moshe lo escribió según la iglesia si alguien dice que Moshe no lo escribió es un herege es un herege pero ¿cómo? bueno ¿alguien? por una persona religiosa creyente ¿cómo puede contestar esto? no es tan difícil ¿qué es lo que va a ocurrir solamente teniendo fe? ¿qué? con la fe pero la fe la fe es muy buena pero no es tan difícil exactamente la respuesta es suficiente Moshe la escribió en profecía la escribe en profecía yo morí digo Moshe murió escribe lo que va a ocurrir en el futuro igual como que Daniel lo escribe lo que va a ocurrir en mil años más no sabemos exactamente porque bueno entonces se puede escribir sobre el futuro ¿ok? pero no es la opinión de los sabinos en el Talmud antes mucho antes de Maimonides por lo menos es una discusión dice el Talmud en el 7 de Kabbalah los últimos 8 versículos de la Torah fueron escritos por Yoshua ¿ok? no como Jesué no como escribió Maimonides Maimonides conoció el Talmud y decidió según la otra opinión ¿no? por lo menos en el Maásia hay una opinión así así como ha sido enseñado y Moshe el servidor de Dios ocurrió ahí ahora ¿es posible que Moshe estando muerto haya escrito las palabras que Moshe ocurrió ahí? la verdad es que hasta este momento Moshe escribió y desde este momento Yoshua escribió esa es la opinión de Rami Yuta pero es una opinión de un Trabiño en la época de la Mishnah le dijo Rami Shimon ¿es posible que el rollo de la Torah haya sido aportado incluso en una sola palabra? ¿qué significa hay aportado? que tú dices tú disminuyes la santidad de una sola palabra de la Torah ¿es posible? ok regresando a la opinión de Maimonides es lo que dice aquí Rami Shimon no puede ser que ninguna sola palabra de la Torah no es de Moshe Rabbeño porque ya está disminuiendo el nivel de la Torah ya la Torah no es completa ok no es íntegra y dice no lo que debemos decir es que hasta este momento el santo dictaba y Moshe repetía y desde este momento Dios dictaba y Moshe escribió con dándemas ok si es algo triste escribió sobre tu muerte lo pueden hacer una cueva en la casa es muy interesante escribe sobre qué te van a decir en tu tiempo entonces no es lo que pasó a Moshe y la verdad Moshe escribió y Moshe murió y lo enteró en Dios allá en la montaña etcétera con la Agremas pero con una profecía sobre el futuro entonces estas dos opiniones ya están en el Tannud y los orinos que están allá están antes del Tannud son orinos del Mishnah es una otra habitación una otra habitación entonces esta polémica decidió en los siguientes hay otros versículos que pueden hacer preguntas traje solamente tres ejemplos pero hay podemos decir decenas de versículos que pueden hacer muchas preguntas sobre esta posición de marimóviles ok vamos a ver uno de estos versículos otro de Génesis el primer versículo dice así que van a pasar por la tierra hasta el sitio de Shreem y en ese entonces que Tannud estaba en la tierra y que no estaba en la tierra y que se trata aquí ahora vamos a ver que usted sabe en el Nuestro noebino de tierra de Israel y Dios teó que no era de tierra de Israel y la Torah nos dice como llegó a la tierra de Israel y dice que llegó a la tierra al lugar de Shreem y dice que en ese entonces que Tannud está en la tierra que Tannud es un pueblo por eso se llama también Eretzla en la tierra de Gnaam cuando dices en ese entonces ¿qué entiendes? en ese entonces pero ahora no ok si la Torah fue la Nahuasera Ben cuando el Bueyosel estaba en el desierto que sea en el monte Sinai o más tarde el Gnaamito Damiah está en la tierra que es el Gnaamí Asbar el negocio más fuerte As entonces en este momento pero ya no como estaba entonces ¿entendieron la pregunta? no otra vez parece que este versículo fue escrito mucho más tarde y no en la época de Moshe porque habla sobre el hecho que el Gnaamí está en la tierra de Israel como un algo del pasado no algo del presente y si la Torah fue escrita en los días de Moshe Rabbein tenía que escribir y el Gnaamí está en la tierra de Israel no está entonces ok es una prueba lo que dice aquí es que este versículo parece que fue escrito más tarde ok el segundo ejemplo y Abba llamó a este lugar Dios verá este lugar es el lugar del sacrificio de Isaac de lo que se llama Amoría ok es el lugar donde hizo Abba la segunda tradición es el mismo lugar donde fue construido después el templo ok entonces dice Abba a ese lugar Dios verá Shemireh de donde suele decir hoy en día hoy en día habla sobre el tiempo del escritor la montaña del Señor Cedra que quiere decir cuando el pueblo de Israel estaba en la tierra de Israel cuando uno quiso verse con Dios quiere decir llegar al lugar santo donde está Dios entonces fue al monte de Amoría el monte del templo entonces parece que este versículo fue escrito cuando los judíos ya fueron a visitar el templo en la época de Bosheth de David no había el templo solamente el Yerushalay fue santificado como lugar santo en el pueblo dice solamente en la época de David y el templo fue construido después de la época de su hijo del rey Salomón 400 500 años más o menos después 480 años después la época de Mosheth de Bosheth entonces como dice hoy en día se dice voy allá parece que este versículo fue escrito mucho más grande ok y por último por esto de este ejemplo como dije antes hay muchos más ejemplos dice escuchó a Ram que su hermano había sido secuestrado y persiguió hasta Dan entonces los que no conocen la historia es de Dan rápidamente para decir Habán tenía un sobrino que fue secuestrado en una guerra y Habán lo fue a salvar y persiguió a los enemigos hasta un lugar que se llama Dan ¿dónde es Dan? está en el norte de Israel al lado de Siria pero el nombre no fue Dan el nombre fue Dan solamente en la época de los jueces en el libro de los jueces nos cuenta que la tribu de Dan es una de las tribus no tenía espacio en su lugar y fue a buscar una nueva una nueva tierra y encontró en el norte una tierra y se llamó a esta tierra Dan esto fue otra vez de Dios 300 años después de la época de Moshe no se llamaba en este nombre solamente decidieron sobre este libro 300 años más tarde entonces ¿cómo Moshe puede escribir que Abraham persiguió a los enemigos hasta Dan? todavía no sabían qué es por qué escribirlo así aún si digamos que es profecía por qué escribir un lugar que nadie conoce ¿no? entonces hay muchos más ejemplos pero que está en estos versículos es que hay algunas cosas que fueron escritas en la Torah más tarde en Moshe Rabin no son poemas de 100% cualquier cosa podemos contestar pero más lógico más sencillo y otra vez digo si alguien tiene un nivel menos de fe es más fácil también decir que estas cosas que algunas partes de la Torah no fueron escritas por Moshe Rabin entonces ya no son la palabra por la de Dios ya no son lo que dijimos antes es otro nivel dentro del mismo libro ¿cómo estamos con los clientes? de hecho había rabinos que opinaban diferente de los muertos y uno de ellos es Ipenesra no es su foto pero tradicionalmente no es su foto quiero decir él me envía el ciclo antes de mi movilismo que vimos todos desde época pero hay como un dibujo que todos dicen que es él entonces él es muy famoso el secreto de los dos vamos a explicar cuál es el secreto y por qué el secreto pero él vamos a ver él es un comentarista del Torah vivía nacido en España después viajó en muchos lugares con nuestra suerte era muy pobre entonces para vivir tenía que escribir libros y venderlos o escribir canciones y venderlos y por eso escribió muchísimas cosas sobre bueno interpretaciones de la Biblia él tiene libros de poemas de canciones también pero de geomotría de dramática hebrea etcétera entonces pero quizás más famosa es su interpretación sobre el canaje entonces sobre este versículo que ya vimos dice subió Moshe según mi opinión desde este versículo escribió Yoshua porque después que ya subió Moshe no pudo escribir ni lo escribió como profecía aquí es como una contradicción si lo escribió como profecía entonces sí puede escribir quizás lo que yo entiendo y es toda esa discusión que cuál es lo que dice exactamente la Biblia quiere decir lo escribió Yoshua como la profecía de Moshe aunque desde Yoshua así están estos 8 versículos el único problema que él comienza desde un versículo más temprano de los 8 últimos ya son 12 versículos es una identificación del secreto de los 12 que no está hablando sobre los 8 versículos sino los últimos 12 versículos de la Torah que no fueron escritos por Moshe en otro lugar él dice así y si comprendieras el secreto de los 12 y también que escribió Moshe y en ese entonces el que nadie estaba en la tierra como vimos en el versículo conoceréis la verdad conocerías la verdad ¿qué quiere decir? primero ¿cuál es el secreto? lo que está en común en todos estos versículos que son versículos porque no ser cuestionables y dice la explicación verdadera es un secreto si entiendes este versículo es el secreto de los 12 también vas a entender la explicación de estos versículos entonces ¿cuál es el secreto? ¿qué piensan? que hay cosas en la Torah que no fueron escritos por Moshe eso es el secreto ya lo dijimos varias veces pero eso es el secreto ¿por qué es el secreto? porque es el primer paso hacia la religión la serenidad si tú dices que estos versículos entonces también quizás estos y si estos también entonces quizás todo entonces ¿por qué creer en esto? ¿por qué dar importancia? ¿por qué cumplir lo que está escrito? igual como una persona escribió 300 años después de la época de Moshe un libro muy interesante que una persona lo escribió entonces si también puede escribir un libro o inventar unas leyes que a mí me parecen bien o eso es secreto no vamos a decir a otros libros pero si tú quieres saber la verdad sepas que sepas que hay versículos que no son de Moshe y de verdad sigue siendo creyente sigue siendo religioso por decirlo así si no cumplimos todo pero opinan de una forma diferente de la humanidad que algunos casos de la Torah no son originalmente de Moshe sino alguien más tarde ¿conocen a este señor? no me dice que el secreto verdadero es que pensaba que toda la Torah es una obra no de Moshe Raben sino de un escrito mucho más tarde eso es lo que él escribió yo pienso si no estoy equivocado que es el primero que lo escribe así una forma clara que toda la Torah no solamente los primeros versículos o algunos versículos toda la Torah es una obra de un escrito más tarde que Moshe Raben y eso es quizás uno de los principales del tratado teológico político de su nombre él dice casi todos han creído que fue Moisés y los fariseos ¿quiénes saben quiénes son los fariseos? los mushin podemos decir que hoy en día somos los judíos autodoxos no son había en la época del segundo templo varias sectas dentro del judaísmo varias corrientes dentro del judaísmo y la corriente que nosotros procedimos son los fariseos ¿ok? había otros pero otro que se quedó al final entonces dice y los fariseos lo han defendido incluso con tal perpinasia que han llegado a tener por el eje a quien pareciera opinar otra cosa por este motivo Imenesra hombre de talante más liberal y de no me yo que y yo creo en erudición y el primero que yo sepa en haber señalado este prejuicio no se atrevió a explicar abiertamente su pensamiento sino que se limitó a indicar el asunto en términos un tanto de los judíos ¿qué quiere decir? él según su opinión Imenesra no pensaba que la Torah es la obra de Moshe Raben pero no lo pudo decir si lo iba a decir lo iba a notar o todo lo iba a notar etcétera tú lo escribió en secreto pero cuando Imenesra escribió los secretos de los doce es para decirte que toda la Torah es así no solamente estos dos siglos esto por supuesto que no es la opinión de Imenesra ahorita lo vamos a decir pero seguro que ¿cuál es una oposición alguna opinión de la Torah de Imenesra otra opinión es por otro lado Rabí en España 514 uno de los que interpretaron la interpretación de Imenesra y él dice al revés y su opinión de Imenesra es que todos estos dos siglos fueron dictitos a Moisés a través de la profecía y así los escribió todo lo que vimos todo Ritanias Barres todo es profecía y todo todo es de Moshe Raben no hay quiero decir que Toma Imenesra a la opinión de Imenesra Espinosa toma Imenesra y dice que es como yo como Imenesra y él dice Imenesra es como Imenesra la verdad es que Imenesra no es Imenesra ni Imenesra es Imenesra quiere decir que es lo que él dice él cree él no así por ejemplo escribió Amor de Haigoyer que vamos a ver más tarde que es uno de los como dije antes presentadores modernos él dice sobre esto que es falta de honestidad decir esto sobre Imenesra de un lado y el otro decir esto es falta de honestidad y decir esto es falta de honestidad porque Imenesra dice lo que quiere decir porque en otros lugares que hay algunos que escribieron sobre algunos versículos que no son de Moshe y Imenesra lo ataca de una forma muy muy fuerte entonces vemos que él sí es su opinión de verdad es que la Torah es quizá como Moshe Raben pero bueno esas son las dos exposiciones sobre él y dice mi opinión y Imenesra dice que la mayoría de la Torah la gran gran mayoría de la Torah es como Moshe Raben pero en algunas partes podemos decir que fueron agregados más grandes que se llama chasidei ashkenaz voy a tapar para explicar que significa como se dice un chasidei ashkenaz quiere decir alguien que es muy muy justo muy muy estricto ok para decirlo así ashkenaz es Alemania en hebreo de esta época era una corriente de los judíos alemanes que eran muy muy estrictos también un pensamiento muy muy místico creían en demonios y en muchas cosas de hoy en día hasta que en el año no sé por ejemplo prohibieron prohibió casarse con una mujer que se llama en el mismo nombre de una madre o que hace mal a cosas que se está meten cuando el compas de las judías no tienen que hacer lo segundo el orden sino confundir el satán entonces hacer el otro orden o algo así cosas que parecen en la voz no sé de qué están basados porque no está escrito en el mood o algo así cosas de la mística judía no sé de la cabalá de algunas cosas aún que eran así muy escritos y muy extremos y muy místicas etc ellos muchos de ellos hicieron así sin ningún problema que la Torah fue escrita mucho más tarde o que partes de la Torah fueron escritas mucho más tarde ojo les digo está hablando sobre gente muy religiosa ok también no estamos hablando sobre alguien moderno que dice no era gente muy creyente muy estricta cumpliendo todo pero con una mente no sé muy abierta de ver las cosas y ser como entonces es un ejemplo un poquito complicado complicado entonces pienso no puedo explicar bien este ejemplo solamente quiero ver una cosa que es diferente y dice así y Joshua escribió este versículo o la gran asamblea ok lo que está destacando estoy saltando porque todavía está explicado cómo llegó esta conclusión pero lo que dice aquí que es todavía más que lo que dijo Ibenesra dice Joshua o la gran asamblea estamos hablando sobre la época del segundo templo 5 siglo 5 antes del de la común quiere decir mucho mucho más tarde y Joshua puede entender los 18 versículos 1, 2, 3 aquí dicen otros los religiosos o todo que parte de la fue editada mucho más tarde ok la época de la gran asamblea así también el segundo ejemplo lo voy a explicar un poquito más fácil dice un versículo para enviarle a Azazel es una una ceremonia que hacían el día de Yom Kippur día de la expiación que mandaron un cabrito al desierto y lo tiraron de una montaña no vamos a explicar todo esto allá hay una palabra en la Torah que no es clara la palabra es Azazel Azazel hoy en día en el nuevo moderno es como una maldición de Azazel es como vete a no sé dónde o es así utilizado porque no sabemos qué es esta palabra los padres escribieron qué significa uno de ellos es el alumno de la viuda así de esta gente y dice Azazel que viene del arameo y significa desierto es una palabra en arameo cuál es el problema los judíos en la época de Moshe no sabían arameo porque no hablaban arameo a mí es un idioma del norte mucho más tarde y ellos vinieron de Egipto porque no hablaban de este idioma entonces ¿cómo Moshe escribió una palabra en arameo? no es el único ejemplo hay otras palabras en la tora de arameo llegas a la luta ahí vamos entonces dice y no te sorprendas que la tora está escrita en arameo ya que no le escribió él este versículo en realidad dice hay muchos versículos que no los escribió Moshe entonces esas son las fuentes de lo que les pude más tarde espinosa ok estas cosas estos puntos esos dosículos de repente un comentarista aquí otro allá que dicen ¿saben qué? no toda la tora como dice la inmunidez es la palabra de Dios o por lo menos la palabra de Dios a través de Moshe Rabin ya desde aquí y por eso como dijimos antes es secreto desde aquí mucho más fácil llegar al siguiente nivel que diga como este que toda la tora no es la palabra de Dios eso es lo que dice aquí por todas estas razones está más claro que la luz del día que el Pentateuco no fue escrito por ustedes sino por otro y que este vivió muchos siglos más tarde ok y eso ya estamos hablando del siglo XVI no estoy colocando eso es el primer paso de lo que llaman hoy en día lectura crítica de la Biblia después no vamos a mostrar todos los los pasos pero llegamos a desarrollar una una manera crítica de leer la Biblia y llegamos a lo que se llama ya estamos saltando un poquito la historia del siglo XIX la hipótesis documental ¿qué quiere decir esto? que la palabra del siglo XIX lo que tenemos hoy en día está compuesto de cinco diferentes cuentas hay cinco diferentes cuentas que un editor mezcló las cosas ellos traen muchas pruebas de esto ok esto fue algo que yo les digo fue desarrollado poco a poco con muchas pruebas hoy en día por lo menos en algunas universidades esta teoría ya no ya no la aceptan pero los principios sí aceptan quiere decir otra vez estoy ahorita mostrando la postura la opinión no religiosa que la Torah es una obra humana que fue escrita por varios escritores que fue dedicada más tarde ok y que está de diferentes fuentes o diferentes negativos ok entonces vamos a ver algunas de las cosas y si quiero destacar que no es mi opinión aunque sea parece que no es mi opinión ok hay algunas cosas que ellos muestran y sale muy digo muy bonito dice que hay a veces dos historias dos versiones de la misma historia en el canal hay muchísimos ejemplos el ejemplo más famoso es el primero los primeros dos capítulos de Génesis ok tenemos en los primeros dos capítulos de Génesis dos versiones de la creación el capítulo uno describe una versión de la creación del mundo y el segundo describe otra versión no sé si han dado cuenta si han leído esto pero hay muchos cambios entre la primera versión podemos decir de la creación y la segunda si uno lee puede pensar que es una historia pero si lo es con detalles puede ver varias diferencias entre la primera diferencia es hasta el nombre de Dios el nombre de Dios en el primer capítulo aparece en la manera de Elohim si es una manera de ser Dios en hebreo Dios pero en la segunda parte en el segundo capítulo aparece como Asher Elohim ok este nombre no podemos pronunciar pero es Dios en el término el eterno Dios en una forma constante todo el capítulo aparece solamente así y en todo el segundo capítulo aparece solamente así es el mismo Dios es otro Dios o que está escrito en diferentes maneras otra diferencia es la mujer en el primer capítulo está escrito y creó Dios el nombre a su propia imagen a la imagen de Dios lo creó Raón y Hebra los creó ¿ustedes conocen la historia de la costilla y todo esto ¿verdad? ¿dónde está? está escrito que Dios creó un hombre y una mujer por una vez ¿no? no hay dos veces no hay uno que tomó la costilla pero esta historia que ustedes quizás conocen está en el segundo capítulo y dice allá y provocó Dios el eterno un profundo sueño al hombre luego tomó una de sus costillas y convirtió la costilla que había tomado el hombre en una mujer ¿ok? son dos diferentes versiones de la creación del ser humano por último hay muchas más diferencias el orden de la creación en el primer capítulo primero las plantas después los animales después los seres humanos como dijimos antes juntos y la versión del segundo capítulo es primero el hombre solamente después las plantas los animales después la mujer ¿ok? entonces otro orden no fue el mismo orden es una contradicción entre el primer capítulo y el segundo los sabios ya lo contestaron en varias maneras ¿ok? pero si nos liberamos de la obligación de ver la Torah como un libro divino podemos decir que un editor tal estoy diciendo otra vez pero no lo que yo creo pero que un editor tomó dos historias y nos escribió las dos dos diferentes narrativas dos diferentes tradiciones que tenía el ser humano y puso quizás sin dar cuenta que está poniendo una contradicción quizás otra explicación que no que no dio cuenta porque las dos fuentes le parecían santos no quiso quitar ninguno de ellos ni meter cambios entonces puso los dos ¿ok? para no tener este conflicto es un ejemplo vamos a ver otro ejemplo hay eso es más complicado de identificar que dentro de la misma historia hay como parece como dos historias festivadas ¿ok? entonces hay muchísimos ejemplos vamos a ver un ejemplo del libro de Josué de la historia de los Bifolín ¿ok? en Josué en el capítulo 9 voy a explicar rápidamente qué pasó allá después de entrar a la tierra de Israel comienza a conquistar la tierra conquistar una ciudad otra ciudad etcétera y ya la gente de la tierra de Israel tiene miedo había un pueblo inteligente que se llamaba Bifolín que dijimos vamos a engañar de una manera que no nos mata nos vamos a disfrazar y decir que vivimos de lejos vamos a hacer paz los israelíes que entran a la tierra de Israel eso es la historia en general después de tres días descubrieron que los engañaron entonces vamos a ver cómo aparece la historia en estos dos segundos dice así pero cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ará también procedieron astutamente y luego hicieron como si fueron embajadores y cargaron sacos viejos y fueron a Josué al campamento de Gribal y le dijeron a él y al hombre de Israel y aquí pueden ver que hay dos factores está escrito que llegaron con Josué pero después dice le dijeron a él y al hombre de Israel ¿qué es el hombre de Israel? no está escrito que vinieron con Joshua y con los hombres de Israel sino que vinieron con Joshua y entonces le dijeron a Joshua y a los hombres de Israel ¿qué es el hombre de Israel? es otro factor que está aquí aparentemente los ancianos o lo que sea vamos a seguir un poquito más dice así y le dijeron ok hemos venido de un país lejano ahora puedes celebrar pacto con nosotros y los hombres de Israel respondieron a los hebeos quizás vosotros habitáis en medio de nosotros ¿cómo podemos hacer alianza con vosotros? y le dijeron a Josué ¿cuáles son los cielos tuyos? ¿qué tiene que ver? la respuesta con la pregunta primero le dijeron ¿a quién? y los hombres de Israel respondieron ¿por qué Joshua no respondió? dijimos que dijimos a los dos ¿por qué Joshua no respondió? entonces le preguntaron ¿y cómo sabremos que no vinieron de aquí? somos tus cielos ¿qué tiene que ver? le preguntamos una cosa y nos está muy buena y después llega el cielo y Yeshua les dijo ¿por qué Joshua está hablando? antes hablábamos sobre Israel y Joshua está hablando y Joshua les dijo ¿quiénes sois vosotros? ¿pero aquí le dijeron ¿quiénes? ¿y Joshua no entendió bien? le dijeron de Peníx entonces respondieron de un país muy lejos ok ya escuchamos esta historia parece como que dos gente están hablando y nadie tiene nada ¿qué es que hay aquí según según esta esta que voy a hay dos historias mezcladas vamos a separarlas parece que sale perfecto si separamos la historia no algunos reciclos aquí algunos reciclos allá está escrito y fueron a Josué al campamento de Giga y dijeron a Josué somos señores tuyos y Josué les dijo ¿quiénes sois vosotros de donde venís? entonces respondieron de un país muy lejano sus hijos han venido por causa del nombre del eterno Dios pues hemos oído de la fama de él etcétera y Josué hizo la paz con ellos y se llevó un convenio con ellos para dejarlos vivos perfecto la conversión es lógica cada uno contesta a la pregunta correcta pero nosotros no entienden bien qué está pasando quedamos en la otra parte otra historia y le dijeron al hombre de Israel hemos venido de un país lejano a poder celebrar el pacto con nosotros y los hombres de Israel respondieron aquí los herbeos quizás nosotros habita en el año nosotros cómo podemos hacer adiante nosotros entonces contestaron aquí falta contestaron esta es nuestra pan lo tomamos caliente para nuestra provisión de nuestra casa el día en el que servimos etcétera entonces digo salen muy bien lo que había que hacer es separación luego dentro de los versículos ok voy a empezar un poquito un momento atrás ok aquí es dos historias muy claras voy a tratar de leer que es muy difícil de entender qué está pasando quién habla con quién y quién contestar quién ok está muy difícil pero si tomamos este versículo y después de este versículo digo si separamos la conversación con Joshua y la conversación con Joshua nos distresa de dos historias perfectas solamente diferentes quiero decir otra vez el editor tarde que llegó cientos de años después tenía en frente de dos historias tenía dos versiones de la historia no quiso tocar nada porque todo es santo los mezcló y hizo una historia así hay más teorías otra vez repito esta manera de ver la Biblia una persona religiosa no puede aceptar ok no puede aceptar algunos de ustedes aquí son religiosos que les parece esta idea no pero tienen huevos de ojo como contestamos esto es muy fuerte se ven muy bonitos no todo sale muy bien está así fluido todo sale correcto no hay preguntas nosotros nos pensamos de entender como es pero todo sale bien no y por qué el primer capítulo y el segundo capítulo muestran mis dos visiones versiones de la creación del mundo bueno tengo una duda una vez un profesor estudia teología y todo me dijo que Adán había tenido una primera mujer que era Lilith y todo entonces usted me puede explicar un poco de eso y se me imaginó que bueno como no quería cierta posición y todo pues se fue a Adán y se fue a dar un rol así se metió con animales con el mismo Satán y el demonio como te lo explico entonces ese profesor cuando esto está escrito en los Midrashim en la Kabbalah no sería bueno escribir esta información en el texto para no generar este conflicto puede y se nos explicó ese profesor es la diferencia clava entre interpretaciones o leyendas más grandes del mismo escritura que cuando Mosheo había escribido una tradición de esto la gente que lo leyó tenía que entender que está escrito ¿no? entonces ¿cuál es la solución? lo que dijiste es más o menos lo que dicen los rabinos de la época del Mishra y Tamud acerca de la contradicción entre el primer capítulo y el segundo por ejemplo la contradicción sobre la mujer que en el primer capítulo dice que fueron hechos hombre y mujer y después está escrito que el hombre primero es la mujer y que al inicio fue creado un hombre y mujer juntos pegados de espalda y después los separamos ¿qué significa esto? se puede entender muchas cosas ¿no? de muchas maneras puede ser una forma simbólica no me obliga a entenderlo literalmente puede ser que voy a decir lo que siempre decimos a los jóvenes antes de la boda es que el hombre y la mujer es una sola cosa pero hay una separación que te obliga a elegir y encontrar nuevamente tu otra parte entonces después de la unión ya es una unión de tu elección de tu libro de albedrío entonces cuando estás pegado de la espada que es lo que fue al inicio entonces como que no elegiste tu destino y ahora cuando te juntan nuevamente entonces es una una unión de elección de libros de albedrío es una explicación muy bonita me gusta decirlo a los jóvenes pero no es lo que está escrito 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 son ideas bonitas y correctas no solamente que son bonitas correctas ok como tal vez digo en la época moderna cuando no solamente esto hay más cosas que no mostré pero utilizar como utensilios herramientas modernas de la ciencia de identificar de estilo de escribir hay un estilo que es más de vivo de laica y otro que es más de vivo de génesis la filología para mostrar que hay diferentes fuentes de las mismas cosas de repente tú vas a encontrar algo de génesis que es el mismo estilo de benívar pero no es el mismo estilo de show etcétera que son preguntas fuertes no se puede contestar así como bueno había dos y había de inicio o que sea no hay que ver de verdad una respuesta que te puede convencer una persona inteligente ok y esa interpretación de que hizo Dios apegado a un hombre como mujer también podría uno suponer que entonces Dios también tiene los dos hechos ¿no? ok yo he visto la imagen de transa la imagen de transa ¿no? porque es hombre de mujer Dios Dios es algo abstracto no necesita ser un hombre como mujer utilizamos solo el porquismo cuando hay algo que no tiene el sexo se utiliza como como masculino de manera masculino o por ejemplo en un lugar cuando hay hombres y mujeres saben como masculino ¿no? por ejemplo también es para mí cuando hay hombres y mujeres decimos nosotros cuando solamente mujeres y nosotras mujeres y nosotras cuando somos hombres y nosotras es manera de hablar pero no es para decir que Dios es un hombre porque es masculino no es bueno entonces no 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 el Dios es encima de hombre en misión ok entonces como dijimos y es muy claro que todos estos descubrimientos más antiguos como más podemos también ponen en frente de la persona creyente un reto o por lo menos una pregunta muy muy difícil entonces digo puede innovar eso es lo que hacen en la mayoría de los estudiantes entonces solamente innovar no existe no estudian no saben si hay una pregunta lo resuelven de una manera tradicional por ejemplo la diferencia del nombre entre el primer capítulo y el segundo capítulo ya la jamil los sabios dijeron el primero representa el di el juicio el segundo representa la jamil la compasión hay soluciones locales pero no como un sistema general de estas cosas pero les digo si uno lee de una forma tradicional la mayoría de las preguntas no las van a encontrar estamos leyendo una historia si algo no entiende o sigo adelante y no pasa nada y algo me parece que está un poquito a veces busco en los comentaristas a veces contestan a veces no contestan pero salvo de un punto de vista de fe de que yo creo que eso es divino y eso está bien entonces ya no me genera conflicto y eso como les digo la mayoría de los creyentes religiosos tanto en el judaísmo como en el cristianismo en otros lugares simplemente inunda no no estoy seguro que algunos de ustedes conocen lo vivieron muy bien pero no han dado cuenta de estas preguntas que vimos no lo llevo no lo llevo en cuenta la buena vez que se genera la polimonial se genera el conflicto y otra vez digo algunos de los goblinos muchos de los goblinos conocieron estas cosas tenían que dar respuestas y hay varias maneras varias respuestas que otra vez no locales sino como del sistema de generales de cómo tratar este tema cómo podemos resolver este tema de forma general vamos a ver solamente dos de ellos uno es David Wittsvig Hoffman este divino nació en Uterria después fue Alemania fue el la cabeza o el director o el divino principal del Bettingracht de Berlín es decir el lugar donde preparábamos el divino en Berlín y él escribió él tenía que enfrentar este asunto porque era muy fuerte en Alemania de hecho la mayoría del desarrollo de lo que se llama la lectura de crítica de la Biblia fue en las universidades de Alemania entonces ¿qué? ¿qué? ¿después? ¿después? ¿cuándo? ¿después? 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 sí estamos hablando del siglo XIX ¿después? ¿después? entonces él la mayoría de su tiempo no fue por eso él enseñó tan muda a otras cosas pero también tenía que enfrentar esto de estudio un libro especial específicamente contra la teoría de los teudores ¿cómo? ¿de evidencia? no documental ¿después? 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 que hay diferentes hay cinco fuentes diferentes que de ellos un editor lo hizo en el canal escribió un libro específicamente contra esto y también escribió un libro que se llama Qtab de Akabalá es una interpretación tradicional sobre la Torah pero que se trata mucho de este tema Qtab de Akabalá es conocer el escrito y lo transmitido o lo recibido quiere decir hay lo que está escrito y también tenemos la tradición lo que es especial en este reunión primero yo no pienso que hay muchos más que tenían tanto conocimiento en lo que estaba pasando en las universidades que así reconoció muy bien todos los detalles de todas las teorías las diferentes teorías el maestro y el alumno que desarrolló algo un poquito diferente entonces reconoció todos los detalles segundo punto que es también muy muy importante y también nos puede enseñar algo a nosotros nunca discutió podemos decir con enojo o con ofender o con despreciar entonces digo muchos rabinos otros rabinos cuando hablan sobre esto dicen si regia es un tío no trató con mucho respeto y contestó solamente a alguien quiere decir específicamente este argumento es mi argumento ok y que decide lo que decide quiere decir es una manera de discutir una forma de respeto de respeto es algo de verdad muy excepcional entonces con todo el tema de fe influencia religión hay mucha emoción y alguien te está atacando no está atacando te está atacando todo lo que tú crees la manera que vives la manera que educas a tus niños es algo muy emocional entonces muchas veces y además te da mucho miedo y de repente te muestran o te van a demostrar que todo lo que tú crees es muy verdad entonces es algo que está involucrado mucha emoción y esa es la manera que muchos reaccionaron pero él no él por un lado como dije antes conoció muy bien y siempre contestó al tema pero la manera específica de resolver los problemas es tratarlos uno por uno ok no es es menos como general como vamos a ver el siguiente y cada pregunta y cada cosa cada argumento que ellos trajeron él dio su respuesta una forma muy ordenada sistemática pero cada caso separada yo voy a escribir una de las cosas que escribió en la introducción de Diego que escribió contra esta teoría y él dice así y reconozco que por los fundamentos fundamentos de mi fe no podría llegar a la conclusión que la toma no puede ser como decís nuestro maestro y para no dejar dudas y cuestionamiento acerca de este asunto interpretaré interpretaré y aclararé en los comentarios los principios que fueron la base del idioma en este aspecto lo que quiero decir aquí él dice yo salgo de un punto de fe no salgo de mi fe no estoy él dice honestamente no soy objetivo no estoy aquí tratando de ver lo que ellos dicen lo que ellos dicen y decidir cuál es mi opinión yo salgo de un punto de vista de fe por lo tanto si voy a justificar el niño puede aceptar lo más pobre es que lo van a traer el gobe y aceptar nunca el talman no puede ser como Mushay Rabbein no estoy hablando sobre los pocos los ciclos como Ibenes sino en general como Spinoza nunca puedo aceptar porque está contra mi fe por eso voy a tratar de mostrar que también es verdad pero si reconozco que no soy un objetivo ok dice sin embargo con la aspiración de establecer estas suposiciones es decir si es suposición es una posición antes de comprobar salgo de esta posición dogmáticas científicamente es decir yo quiero me quiero mostrar que lo que yo creo una forma dogmática lo que yo creo desde mi fe también lo puedo comprobar científicamente quiere decir que tomar las pruebas científicas y contestar de una manera que científicamente también puedo comprobar que mi fe es verdad entonces con la aspiración de establecer estas suposiciones demásticas científicamente trate siempre de basarme solamente sobre el tipo de argumentos que se puede conocer su veracidad aun para aquellos que su punto de vista es distinta medida quiere decir yo no digo esto es no sé lo que es la tradición lo voy a tratar de comprobar para la persona que no cree que la Torah es una palabra divina también puede decir lo que tú dices es verdad mi punto de vista no es objetiva mis argumentos son objetivos ok entiendo que está claro este punto él sí trata de comprobar de una manera que se puede hablar con alguien que piensa diferentemente que él que dice bueno este argumento es válido este argumento lo puedo aceptar ok ahora aquí comienza a contestar algunos de los argumentos y él lo que dice dijimos que en la Torah hay diferentes estilos de escribir hasta a veces se utiliza una manera diferente de decir Dios si podíamos pensar que decir Dios hay que utilizar la misma palabra tomate todo el tema para que no digan que hay varios dioses como algunos dicen por esta misma razón que lo que escribió en la Biblia creyó que hay varios dioses porque por eso se llaman diferentes hombres entonces dice no es por esta razón no es por diferentes escritores sino diferentes propósitos para escribir es lo que dice tenemos que analizar todo el día si la diferencia en el estilo y la manera de expresarse en estas descripciones justifica la hipótesis que hay dos diferencias escritas que es decir estoy de acuerdo hay aquí dos estilos dos maneras de escribir a veces dice a veces dice Elohim a veces dice Hashem Elohim a veces utiliza la palabra ejemplo que hay es una manera de decir pájaro es el dueño de una ala y a veces dice son diferentes digo argumentos que si están escritos que en el primer capítulo está escrito esta palabra para pájaros en el siguiente capítulo está escrito otra palabra y hay muchas cosas que vemos que hay diferentes estilos pero el hecho que hay diferentes estilos quiere decir que hay diferentes escritores necesariamente o que un solo escritor escribe en dos estilos eso lo que dice aquí hay que decir que aun si es verdad que se pueden encontrar diferentes estilos en la palabra eso no comprueba que hay que relacionar estos estilos diferentes a diferentes escritores acaso un papá que escribe a su hijo una carta para asignarlo utiliza el mismo lenguaje que cuando escribe sobre algún principio importante o sublime o cuando quiere avisarle sobre nuevos descubrimientos científicos una sola persona cuando escribe una carta formal no hace mucho pero viene en facebook alguien que escriba ¿cómo escribe en whatsapp? hay güey no sé cómo dice aquí en whatsapp ¿cómo escribe en un correo electrónico? con el gusto de saludarle no sé es la misma persona es la misma persona que cuando escribe así en correo escribe así es la misma persona está escribiendo la misma persona en una forma totalmente diferente diferente estilo pues también en la Torah puede ser diferentes estilos porque hay diferentes propósitos aquí es enseñarte una cosa allá es enseñarte otra cosa y por eso no es el mismo vamos a ver ahorita el ejemplo o en pocas palabras un lugar que escribió el contenido determina el estilo hay partes en la Torah que se enfocan en las leyes o sea que escribió en una forma de código legal o como se escribe en la ley es como en los juicios que hay en los países es una forma de escribir hay una descripción de una historia hay un reprocho de un profeta son diferentes estilos porque hay diferentes propósitos en escribir de esta manera por ejemplo como dijimos antes la diferencia en los mundos de Dios entre el primer capítulo del Gézis y el segundo hay aquí no? si no me hagan como dijimos que en el primer capítulo utiliza la palabra Elohim y el segundo es la palabra Hashem lo escriben con I y H es que no podemos poder pronunciar entonces en el Jajamim dijeron que la palabra Elohim representa mirar a ti que es mirar a ti el juicio Dios es un juez que castiga que recompensa que es recto y que es justo y si alguien hace mal recibe el mal se alguien hace bien así bien por otro lado también Dios es como un padre un padre que expía los pecados que perdona que quiere ayudarte a desarrollar que quiere ayudarte a crecer no eres algo que eso es una mirada una manera que Dios se revela en este mundo esa es otra manera que se revela en este mundo las dos cosas son poetas y verdades ok entonces cada nombre no representa otro Dios sino otra manera de Dios de revelar aquí en este mundo pues dice aquí en el primer capítulo Dios está descrito con la gloria de su sublime majestad que según su palabra se quita la desolación y el vacío y se crean los mares las tierras las plantas las tierras vivos el sol la luna y las estrellas quiere decir es el mismo de Dios grande todo poderoso que cree en el mundo que es ok muy fuerte de majestad es como un rey ok acaso tenemos que esperar al mismo estilo y a los mismos términos en los siguientes dos capítulos que su contenido es la decepción de Dios como un padre criadoso que crea el ser humano con un cariño especial que se preocupa por él y lo desarrolla y educa que aun que lo castiga o su pecado lo dirige a esa escuela de trabajo y de esfuerzo para poder educar ok aquí hay dos diferentes dioses que son un solo Dios que se revelan en dos maneras aquí en este mundo ok y por eso el nombre es diferente ok entonces el primer capítulo que habla sobre Dios con toda su grandeza y toda su majestad habla con el nombre de la justicia el segundo libro que habla sobre el ser humano con su debilidad con su pecado con su caída y levantamiento de la recuperación habla sobre otro Dios Dios que te acompaña Dios que te ayuda Dios que dirige a veces te castiga también como un papá que te castiga a su hijo no como un juez que mata a un asesino son dos diferentes maneras de ver en este mundo entonces requiere no nos sorprende que haya dos nombres de Dios en estos dos capítulos y así se puede explicar otra vez muchas contradicciones que pueden ser el segundo libro que vamos a hablar vamos a dejarlo oír él ya es de nuestro bueno voy a tratar de hacerlo muy muy grande vamos a ver que voy a hacer muchas tradiciones él también es de Alemania pero después voy a ir a Israel él era experto en la tradición original del Tanakh de la Biblia que encontraron una Biblia en la Ram Tzolvá Ram Tzolvá Ale Ale encontrado un número de la época que dice que Maimonides confirmó que es la versión original de la Torah acerca de esto y él hice muchas investigaciones al final sacó como la versión original de la Torah que fue aceptada tanto en las universidades como en los nosotros cantamos también de cierta manera y hay señales que le dicen cómo cantar entonces él también es experto en esto pero quizás el más famoso por su respuesta a la lectura y crítica de la Biblia y él dice aquí en uno de sus artículos más famosos que se llama la ciencia del la ciencia del Tanakh y la fe o la Torah no sé exactamente quién cómo decir pero es un artículo muy famoso que establece su método dice los investigadores comprobaron que la Torah no fue escrita por un solo hombre sino es el resultado de la obra de varios escribanos escritores y no fue escrita en una sola generación no en 40 días ni 40 años sino que es el fruto del desarrollo de ciencia eso es lo que comprobó la ciencia después de aquí tratamos un poquito por otro lado de los sabinos más sectales dice que puede ser como Shem en un solo tiempo entonces dice sigue diciendo el rabino hace 40 años analicé todas las pruebas de los investigadores y los argumentos de los creyentes y me convencí sin lugar a duda que los investigadores tienen razón y después que él comprobó las dos cosas y dice no hay duda que los investigadores tienen razón pero no hay manera de explicar que la Torah fue escrita como un solo hombre en una generación pero tampoco puede entender que tiene que ver esto con la fe que afirma que la Torah es divina estoy aceptando que los que dicen no él no puede escribirlo esto no si teníamos que creer que Moshe escribió la Torah por sí mismo estaríamos en un problema porque es imposible pero nosotros decimos que Dios escribió la Torah ¿acaso es imposible para Dios? por lo tanto yo digo que todas las pruebas de los investigadores son correctas según sus suposiciones si la Torah es una obra humana normal nosotros decimos que la Torah es una obra divina sobrenatural y nada es imposible para Dios aquel que creó el mundo en siete días contra las leyes de la naturaleza puede también escribir contra las leyes de la emulación de la literatura un Dios yo pienso que esa es quizás la frase más importante puede escribir en una vez un libro que los seres humanos podrían escribir solo a lo largo de las generaciones ¿ok? que según Dios puede escribir en diferentes estilos puede decir las historias puede escribir dos historias diferentes puede hacer lo que él quiere porque es Dios y con que lo hace también es una pregunta y que nos puede enseñar también es una pregunta pero todas estas pruebas que son correctas salen del punto de vista de un ser humano escribiendo eso es imposible por todas estas pruebas ok entonces la base de su teoría se llama en el libro Shikata Primot Primot es aspectos la teoría de los aspectos que él toma todo lo que dicen los científicos quiere decir que hay cinco poentes que este poeta él todavía está en este sentido 119 que toma la teoría del 119 y sigue explicando la teoría según este teoría y hoy el día es un poquito diferente como dice que cada fuente o cada escrito de la teoría representa otro aspecto de la manera que Dios se revela aquí en este momento ok y él toma todas sus conclusiones por ejemplo esta mezcla de dos historias que vimos en Josué habla sobre dos historias habla sobre dos historias que pueden ser como una contradicción pero que nos viene a enseñar dos diferentes aspectos puede ser que esta gente fueron una vez a Josué y una vez a los hombres de Israel puede ser que hablaron con lo mismo y que Josué escuchó una cosa y que ellos escucharon otra cosa eso como muchas veces todos estamos aquí si les voy a preguntar que en las últimas dos cada una cada uno va a decir otra cosa ¿verdad? ok todo es verdad pero cada uno lo dice en la manera que él entendió y que él odió y todo es verdad porque la verdad tiene diferentes aspectos aquí en este mundo este mundo no es una verdad absoluta de Dios es un mundo que se revela que la verdad se ven diferentes aspectos como cuando vemos una foto parcial cada uno va a ver otra cosa solamente cuando vemos todos los aspectos juntos vamos a ver lo que es la verdad entonces tenía la obligación de Dios escribir en diferentes aspectos con el conjunto de todos los aspectos eso es la verdad divina ok entonces por ejemplo dice yo veo que la Torah incluye diferentes historias y diferentes leyes que se contradicen unas a las otras eso no es sorprendente ya que no hay nada en este mundo que no tiene aspectos distintos y aún contradictorios cada aspecto representa su verdad que es adecuada según uno de los rasgos divinos una de las maneras que Dios se lo vea en el mundo pero no es más que una verdad parcial solo el conjunto de los aspectos expresa la verdad que concluye los diferentes rasgos de Dios y solo es la verdad absoluta de Dios solo es eso es la verdad de la Torah por lo tanto Dios juntó todos estos diferentes aspectos en un solo libro el libro de la Torah divina y eso es el libro que recibió Moshe de las manos de Dios en el monte Sinai que lo entregó al pueblo de Israel vamos a saltar todo esto solamente este punto que es importante entonces vamos a aprovechar lo que descubrieron para ver que Dios nos quería enseñar es decir aprovechamos no vamos contra la ciencia al revés utilizamos las herramientas de la ciencia para ver las cosas más profundas que no han visto antes cuando no tenían estas herramientas podemos utilizar la filología para encontrar diferentes escritores y ver como el conjunto de los escritores nos muestra algo nuevo sobre el mundo que vivimos ok eso lo que dice aquí y aquí que la ciencia no tiene el poder de profundizar nuestra fe porque tenemos que alejarnos de sus descubrimientos ok al revés tenemos que utilizarlo para ver algo nuevo ok solamente vamos a ver el ejemplo ok voy a tratar de explicar esto rápidamente tenemos que estudiar de esclavos hoy en día gracias a Dios no tenemos esclavos casi pero antes había esclavos y la Torah dice que un esclavo judío que un esclavo judío tiene ciertas representas como hay que tratar a ser esclavos por ejemplo tiene que salir a la libertad después de siete años pero si no quieres salir a la libertad hay que hacer una ceremonia y puede quedarse ¿para cuánto tiempo? hay dos fuentes que muestran otra ley en el este libro último libro de la Torah dice y recordarás que siervo fuiste en la tierra de Cristo pero si tu siervo te dijera no saldré de tu lado porque te quiero tomarás un bonzón etcétera y haces esta ceremonia y será para ti un siervo para siempre que la segunda vez que él negó la posibilidad de salir a la libertad se queda para siempre por otro lado en Levítico dice y te servirá hasta el año del jubileo ocasión en la cual quedará liberado tanto él como sus hijos y volverá cuando son mis siervos porque no podrán ser rendidos como siervos entonces es una contradicción muy famosa en la Torah un lado dice para siempre otro lado dice para siempre el video es 50 años solamente para 50 años como es la manera tradicional de ver esto dice allí uno de los comentaristas más famosos de la Torah esto indica que 50 años son llamados para siempre ok una solución no es por supuesto la explicación literal entonces tenemos que terminar y decir ok entonces busca una respuesta esta lo que dice aquí es que podemos ver que está hablando sobre diferentes aspectos uno es el lado de podemos decir de la relación entre Dios y el dueño y otro es el parte del esclavo ok quiere decir hablando con el dueño tú tienes que ver que que tú también fuiste esclavo entonces tú tienes el derecho de hacerlo por siempre por otro lado el esclavo tiene que entender que es el esclavo de Dios y no del dueño y él no puede entonces uno muestra el aspecto de la gratitud del dueño muestra del aspecto del compromiso del esclavo con la libertad y por eso cada uno destaca otro aspecto de la verdad la verdad lógica es que tiene que ser después de 50 años pero supuestamente si él niega la libertad tiene que estar el esclavo por siempre ok entonces hay diferentes aspectos que muestran diferentes verdades que solamente el conjunto de todos los aspectos muestran la verdad eso es la idea de este evento bueno gracias